Esta especie es hidromedusa tectífera, es la tortuga cuello de víbora o tortuga cuello largo. A mí me encanta la carita de estas. Gustavo, vamos a hacer así. Abajo le pones dos dedos y arriba sostenés así. Así seguimos mostrándola. Ahí lo que vas a lograr es que ella no alcance el guante y poder tenerla de manera segura y aprovechamos la distancia por un poquito de educación ambiental. Está presente en casi todos los cuerpos de agua dulce del Uruguay. Está más expandida en la región también, pero acá es sumamente común. En el arroyo pantanoso, en el arroyo miguelete, en la laguna de los parques. Están en todos lados, en las cunetas. Y cuando llueve, cuando hay lluvias muy intensas, ellas salen del agua. Es una tortuga que evita salir del agua, salvo que se den esas condiciones. ¿Por qué? Porque ella tiene sus hábitos, hábitos de esconderse. De hecho, es la única tortuga de agua dulce que no sale a exponerse al sol fuera del agua. Ellas toman sol en la orillita, donde hay un poquito de radiación disponible. Y que ya pueden volver rápido al agua. Claro, y que siempre están seguras. Salen a la tierra a poner huevos también. Son ovíparas. Todas las tortugas son ovíparas. En esta parte de acá tienen unas quillas. Y a medida que van creciendo, se suavizan esas protuberancias. Y bueno, esta es una hembrita que también fue encontrada por unos vecinos. Importantísimo lo que explicábamos recién, ¿no? O sea, no intervenir. No sé que sea necesario. Bueno, gente, vamos a liberarlo. No, no, no jadi nadieなんです. No, 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 no слова. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!